Hola gente de YouTube, acá les traigo esta confirmación, algo increíble, algo impensable Y eso es que Jojo Leon estaba planeada desde Steel Ball Run y su final original Y ahora me están a decir algo, ¿Pero qué? ¿Cómo que Jojo Leon estaba pensada desde Steel Ball Run? ¿Cómo es que? Bueno, déjenme explicarles a continuación con la siguiente imagen Y ahora me van a decir, ¿Qué? ¿Qué cosa tiene esta imagen tan especial? ¿Qué hace que esta se conecte? Y bueno, si la agrandamos un poquito más podemos ver Y como pueden ver acá, ahí está Jojo aplaudiéndole a Jorge Rockstar del Nuevo Universo Y bueno, se preguntarán ¿Qué hace ahí? Bueno, Araki tuvo la idea de mandarlo al pasado Ya que originalmente Killer Queen, me refiero a Soft and Wet, iba a tener la capacidad de Byte the Dust Un Byte the Dust diferente, siendo capaz de enviar a alguien al pasado Y bueno, sí, no iba a haber nada de spin Y esto surge debido a que, no sé, a Araki le gustó, le salió de la pichota que quería hacer eso Pero con la nueva adaptación tenía que estar al pendiente de unas cosas, bla 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 Y al fin y al cabo, Araki, como siempre, se olvidó Y fue la segunda vez que se olvida de mandar a alguien al pasado Y bueno, ya sabemos cómo es Araki Se olvidó la habilidad de la pintura Se olvidó que el jamón afecta las piedras Como dijo César en Valtertendency, que no podían afectar las piedras Y cosas como eso, también Araki se olvidó Que, ¿cómo se dice? Que Emporio no era real, solo era una ilusión Pero Araki con esas cosas, olvidándose de todo Y yo qué sé Y bueno, Araki siendo Araki, ya saben Ok, no, todo esto es falso, fue la idea de los inocentes Lo siento si alguien se lo creyó Obviamente esto era recontra pelotudo Pero esto quiero explicar cosas Y sabes que van a ver mucha gente haciendo entrevistas Falsas de Araki Y normalmente quiero hablar de por qué suceden En mi opinión, suceden por gente que no le gustó la resolución final Las cosas Por ejemplo, ya sabemos que, como se dice Que la supuesta entrevista Araki De que Josuke se iba a mandar al pasado usando Vice D2 Es falsa Creada por alguien que quería que eso pase Y bueno, recuerden, no le crean a nadie que no les muestre Como se dice, que no les muestre la entrevista Porque obviamente si nadie te manda un link de la entrevista Eso es completamente falso Se lo sacó porque no quiere aceptar que una cosa pasó de otra forma De que Oh, como es que no hizo como quería Como es que usa a hacer eso Como se atreve a no hacer como debería ser su obra Y eso Bueno No le crean a nadie que no le mande links Y nos vemos Hasta la siguiente X